¿Cuándo? Dos Tres Pero sí, señores, estamos aquí en Vigado, en la parroquia ¿Cómo se llama la parroquia? ¡Estamos aquí, Diego! ¡Ey, se llama la parroquia, Diego! Mejor dicho, nos pusieron a voltear, estamos aquí, vea Cascándole a la empanada de parroquia ¿Qué no hay como mejor comer, parcheo, que empanada de parroquia? Usted come una, y eso es como la droga mía Me quiere mandar unas quince, de verdad Para guardar esa línea curva que uno tiene Así que ya saben, empanada de parroquia, lo mejor que hay Parceros, aquí el parcero del ocho, la güera ¡Ey, se me muestra ahí para la gente que está aquí con nosotros, parchea, voltea ¡Saludando a la gente! ¡Vale, dale!